Hola chicos, antes de empezar con el vídeo quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100$ solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Darkest Dungeon en stream. Lo jugué una vez, tío, y no encajó mucho. Hace tiempo ya. Pero creo que el Darkest Dungeon me lo rejugaré cuando anuncie en el 2, cuando anuncie en la fecha salida del 2. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a grabar para YouTube, ¿vale? ¿Qué me puedo jugar, tío? ¿Qué me falta por terminar? ¿Otro Lázaro? Las partidas con Lázaro son muy largas, ¿eh? Un The Beast con Eden también me gustaría mucho hacer. Hombre, rejugarlo en stream, sí. Me voy a jugar un Eden hacia The Beast, ¿vale? Así me quito esta mierda de una vez. La 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 la... Rotten Baby, 3.90 de daño, el Converter. El Converter te quitaba dos corazones azules por uno rojo, ¿no? ¿Cómo? Espérate, ¿qué ha sido eso? ¿El Converter no te quitaba dos azules por uno rojo? Cuando acabe, Alex, cuando acabe me miro todo, tío. Te quita uno azul o negro por los rojos. Lo cambiaste. Hostia, pues está broken ahora, entonces. Eso está roto, ¿no? Antes eran dos. Ahora solo te quita uno. Qué fuerte. Dios, qué hambre tengo, tío. ¿Qué pasa, Jesus? Buenas noches, amigo. Podríamos robar la tienda y quitar ese King Baby, ¿no? Robamos la tienda, tío. Me llevo el King Baby. Shads, ¿cómo estás? Shads, tengo mucha hambre. ¿Me puedes hacer algo de cenar? Algo sencillito, no sé, cualquier cosa. Te lo agradecería mucho, ¿eh? Hasta luego, Alex. Uh, esta bomba me pone. Pero la bomba, ¿en qué la gasto? Aquí la voy a gastar, aquí. ¿Qué te apetece, tú, bebé? Nunca me acuerdo de eso y me pone nervioso. Aquí nada, ¿no? Vale. 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 ¿Podemos poner a este pegar aquí? Ah. Vale, fuera. Me apetece una arepa, Shads. Pero no vas a hacer arepa, ¿verdad? Te como el miembro. Qué rico, ¿no? ¿Qué os pasa? Estáis desatados. Uf, casi me da, tío. Con mi sopa está el mediodía, Shads. ¿Pero para qué pongo la bomba ahí si ya está la sala secreta abierta? ¿Soy tonto? Pregunto. ¿Soy tonto y en mi casa no me lo han dicho? Están las dos salas abiertas y pongo una bomba para buscar la sala, ¿sabes? Otra vida más. ¡Jesus Cristo! Pues ya estaría, ¿no? Nos vamos. Una arepa es como una gordita en México, sí. Efectivamente. ¿Viste lo que te publiqué en Twitter? Ah, vale. No es para mí eso. No es para mí. No me lo dices a mí. He salido del primer piso con siete corazones. Qué locura, ¿no? En verdad, empezar con Rotten Baby es muy OP. Qué rico esa moneda. Bueno, bueno, bueno. Eh, que lleva 99, ¿eh? Bah. Eh, cambio de juego, no os preocupéis. Eh... Repentance. Ya está. Ya está. Vale. Perfecto. Ya está, ya está. Ya la cambié, chavales. Calma, calma, calma. Calmaos. Como me la juego, ¿eh? La sala secreta tiene que estar aquí, ¿no? Excuse me. ¿Y si no está ahí, ¿dónde está? Excuse me. Ok. Tengo llaves, sí. Algo bueno. Infestation 2. Os dejo un ratito de minutos musicales. ¿Qué pasa, berro, eh? ¿Tienes pensado volver a subir vídeos a YouTube? Ah, Only Harrier, sí. Sí. ¿Cuándo? No sé si para el lunes ya tengamos algo ya publicado. Lo he dejado en manos de un editor, por fin. Así que dentro de poco vuelven los vídeos al canal de Only Harrier. Hola, Ricky. ¿Qué pasa? ¿Puedo robar algo aquí, no? Uh, podría robar el Potato Piller. Lo que... Pregunta. Tengo una pregunta. ¿Potato Piller se considera daño y por lo cual me rerolearía la build al ser Eden? ¿Alguien sabría la respuesta? Es que podría quitarme un montón de corazones y hacerme un Mid-Boy. ¿Y perdería el Super Mid-Boy al rerolear? Creo que no. No cuenta como Eden. ¿Y perdería el Super Mid-Boy? Buah, tío. ¿Lo probamos? Creo que sí a todo. Te cambiaría todo. Hay que probarlo, ¿no? Sí. Pues sí. Te lo cambia todo. Pero bueno, mantengo el... Mantengo el cubo de carne. Mantengo el cubo de carne. Lo único que he perdido es mucho daño, tío. Qué putada. No debería considerarse daño, ¿no? Yo creo que eso no debería considerarse daño, tío. Mr. Dolly. Qué rico, ¿no? Vale, perfecto. ¿A dónde tenemos que ir? A The Beast. Sala secreta donde va a estar. ¿La sala secreta dónde tiene que estar? Tiene que estar aquí, entonces, ¿no? No hay más sitios posibles. La madre del cordero. Ah, podía haber estado. Posiblemente estaba donde la... Donde el desafío de boss, posiblemente. No lo sé. ¿Qué pasa, Fenix? ¿Qué tal, Ricky? No te había visto, tío. Se considera daño. Ya lo hiciste en otra run. ¿Seguro? Lo hice en otra run. No me acuerdo, ¿eh? Madre mía. Cero de daño, chicos. Cero de daño, tío. Bueno, pero el cubo de carne no debería perderlo. ¿Verdad? El cubo de carne sí lo mantengo. Porque no lo tengo, el objeto. El cubo de carne. Se ha creado al quitar vida, pero... Me acaba de dar Spoonbender. Voy a dejar el cubo, el S ahí. Y de hecho voy a entrar en la sala de... De maldición. Para cambiarme la vil, ¿eh? Que es una mierda. El cubo de carne se cae conmigo, sí. Qué rico doble bomba. ¿Puede estar la sala? No, ahí no puede estar. Voy a entrar aquí. Eh, buena vil, ¿eh? ¿Qué hacía esto? Ah, teleport. Vale. Fantástico. 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 Me gusta esta vil, la mantengo. Experimental... Con la percha... Con palillos... Explosivo... Esta vil está guapa, ¿eh? Tengo el converter por ahí guardado porque no quiero perderlo. Vale, vamos bien. ¿Cuál es mi personaje favorito? Bueno... Diría que Tainted Keeper... Y Tainted The Lost... Llegó a gustarme mucho, ¿eh? A pesar de lo difícil que es... Tainted The Lost llegó a gustarme un montón. Porque como tienes Better Items... Y encima... Eh... Es The Lost. Vale, pactos gratis y todo eso. Me gusta mucho Tainted The Lost, tío. Porque supone un reto. Es... 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 Es divertido. No sé... Tainted The Lost y Tainted Keeper. Me gustan mucho esos dos. Pregunta. ¿Este mando cuál era? ¡Ah! Bueno, da igual. Da igual. Bueno. ¡No! Esta bill es pochísima también, ¿eh? Bueno, tengo eutanasia. Más y más y más y más grande. ¡Qué rico! Vale, puedo meter aquí un re-roll. Aquí esto. ¡Moms Box! Estaría muy bien llevarnos esa Moms Box si consigo una monedita extra por ahí. Grande, loco, P.E.F. ¡Eh! ¡Tengo suplex! Vale, socorro. Buenas, Heria. Vale, voy a llevarme la Moms Box. Vale, voy a llevarme la Moms Box. Espérate, no. No vale la pena llevarme la Moms Box. Pues, en total, la voy a perder. Options. Y esto, y lo voy a transformar, ¿vale? ¿Qué mods tienes? ¿Qué mods no tengo? Tengo como 60 mods, tío. ¿Qué mods no tengo? Es la pregunta. Si entras en mi Discord, Asiar. No sé si estás en mi Discord. Hay un canal llamado IsaacMods en el que están todos los mods que utilizo. Espera un momento. Convierte. Vale. Vale. Qué bueno el Converter, tío. Me lleno toda la vida con el Converter. Qué pasada. Vale, puedo hacer un reroll a la máquina si le saco pasta. ¡No te queden! ¡Oh! Qué pena no puedo llevarme esto. ¡Ah! Sí que puedo. Pero valdría la pena robarlo. Espérate. Espera un momento. Podemos robar eso, ¿eh? A ver si puedo llevarme el corazón de alma primero. Hombre, valdría la pena hasta el punto de que si me... Si me pegan lo pierdo, ¿sabes? Pero bueno, es un objeto más. Es un objeto más en la pool, lo cual está bien. Lo que a ver si puedo llevarme antes el corazón de alma. Sí, lo de robar es un mod. Te permite robar en la tienda. Ah, ha saltado justo, cabrón. ¡Uf! Para, por favor. ¡Uf! Vale. Perfecto, ¿no? No voy a convertir lo que queda. Voy a robar el reloj. Sí, está intentando. Vamos a robar esto, anda. Mola mucho este mod, ¿eh? ¿Qué coño? Me ha dado de absolutamente gratis. No sé qué me ha dado, ¿eh? Ah, perfecto. Vale. Si te caen las cosas en la cabeza. Complicado, ¿no? Dos llames, esta. ¿Qué pasa? No meto. No meto. No me toma ninguno. Tengo un corazón para agarrar. Hostia, leche de almendras. ¿Qué tengo? Lil Portal. Eso es Lil Portal. Leche de almendra, un poquito de daño. Eh, no está nada mal la build que tenemos, ¿eh? Papeles de adopción. Las tiendas pueden vender familiares. Los familiares siempre estarán en descuento. Vale, a ver si me lo puedo comer. Ansus. Va a tirar Ansus. A ver si me lo puedo llegar a comer. Vale, voy a abrir aquí. Joder, flat fire. Bueno. No es mal ítem tampoco. Necesito un poquito de daño, ¿eh? Un Sacred Heart. Entraría bien. No es por pedir mucho, pero un Sacred Heart estaría bien. Y me lo como. Let's go. Ostias. Daga del Sacrificio en descuento. Fan obsesionado. Uff. Pero claro. Voy a esperar a ver si consigo más dinero antes de robar. Daga el Sacrificio por 10. Eso es por el Trinket, ¿eh? Es por el Trinket seguro, vamos. Y además en descuento, claro. Ah, es verdad. Bien visto, Citro. Bien visto, tío. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Tremenda observación. ¿Dónde está? Bueno, ya de paso me lo llevo. Y me lo puedo tragar. Si no pierdo el objeto este. Speed Down. Bueno, esto es bueno. Esto es muy bueno. ¿Por qué es bueno? Porque ya no me va a tocar más adelante, ¿no? Al re-rolear. Creo que al que se... Que se me re-rolee la build, creo que no me vuelve a tocar el gato, ¿no? O si me puede tocar. Porque he perdido un par de runes así. Tengo que tomarlo, pero simplemente con que aparezca ya está, ¿no? Se va de la pool. ¿O no? Oh, fuck. No me digas. Ah, con Beez Rai. Qué putada, tío. Es que no puedo cogerlo. No puedo permitirme perder todos estos corazones, ¿sabes? Quedarme a uno. Ni de coña, pues. Sería una locura cogerlo. Este está muy bien. No puedo cogerlo, chicos. No puedo. O sea, todos los corazones que he conseguido se irían a la mierda. Sería una absoluta locura cogerlo, ¿eh? Por cierto, ¿me van a dar bombas en este videojuego? Atacapunto es bueno el mod milk. Si tienes mucho daño... Es un muy buen ítem, ¿eh? Y con algún modificador de lágrimas. Imagínate tener almond milk con holy light y perfection. O sea, fíjate, todas las lágrimas que disparas serían todos holy light. Sería un combazo increíble. ¿Qué pasa, pito? La run por ahora va bien, ¿eh? Por ahora va bien. Por ahora. Bombas, por favor, bombas. Gracias, bebé. Thank you. Thank you. Esto muy bien, ¿eh? Bombas, gracias. Vale, y el matchstick... No me sale ángeles, ¿eh? Tuvido el canal y me dieron ganas de volver a jugar al Enter the Gungeon. Tío, yo estoy full viciado, ¿eh? Al Enter the Gungeon, pero full, full viciado, loco. Vaya juegazo. De hecho, acabo de subir un vídeo en el que me lo paso por primera vez el pasado. Me pasé el pasado de la convicta esta mañana, tío. Y lo publiqué hoy. Qué juegazo, tío. Qué juegazo. Astral Projection. Cuando recibes un golpe, detienes el tiempo por tres segundos. Te conviertes en un fantasma y no sé qué y bla, bla, bla. Qué rico. Qué rico. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Eh, un poquito de vodka. Por ahí han cajeado, ¿no? Salud, amigo. Puto sesma. ¿Cuál es mejor, Aiz o Enter the Gungeon? Ninguno es mejor que otro. Los dos son muy buenos. A ver, el padre de los roguelike para mí es Isaac. Pero Enter the Gungeon es un juegazo impresionante también, ¿eh? Vale, esto lo voy a comprar y esto lo voy a comprar también. No voy a robar nada. A mí me gusta más Isaac porque le he echado más horas. Y creo que tiene una comunidad de modders mucho mayor que Enter the Gungeon, por lo cual Isaac se vuelve un juego infinito. Básicamente, puedes echarle mil, dos mil, tres mil, cinco mil horas. Pero Enter the Gungeon es muy bueno. Como Bullet Hell diría que es el mejor, tío. Bullet Hell, roguelike, es una maravilla de videojuego. Y lo estoy apreciando ahora. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Mejor tarde que nunca, tío. ¡Qué cadera, papá! El mod de los objetos animados. ¿Cuál era? El que... El que los ítems... Vale, me han rodeado. ¿Cómo salgo de ahí, tío? El que los ítems se movían y tal, ¿no? Lo he visto, pero vamos. Joder. ¡Eh, alabaster completa! ¡Por la cara! Me ha dado un alabaster completo. ¡Qué locura! ¿Qué pasa, saquito? ¿Qué problema había? Poca. Pero, ¿por qué me lo da entero, tío? Me ha dado un alabaster completo, ¿sabes? ¡Pum, pum, 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 pum! Vale, nice. Qué rico habernos comido ese trinket, ¿eh? Porque tienes el activo cargado. ¡Eh, stompy! ¡Eh, un planetario! ¡Let's go! ¡Dejadme en paz! ¡Oh! ¡Qué rico! Y los objetos que me ha dado alabaster se van a relolear en ángeles. Sisypho. Estos objetos de mod, ¿vale? El Sisypho. No sé si es de Job o de... Cadáver. Caen rocas sobre los enemigos haciendo 3,5 de daño. El Ancient Fragment tiene un 25% de probabilidad de reemplazar cualquier otro consumible. Los fragmentos ancestrales buffan las rocas mientras nerfean a tu personaje. ¿What? Eh, mira, que hay un fragmento de esto. Ancient Fragment reduce una habilidad... O sea, una estadística al azar entre velocidad, daño o lágrimas. Ah, Shotspeed y suerte. Incrementa el daño y la probabilidad de que caigan rocas con el Sisypho, ¿no? Incrementa la probabilidad de que aparezcan más fragmentos ancestrales. ¿Me la juego, gente? Nada, porque se me va a relolear el Sisypho en cuanto me peguen. Paso. Ahí va. Me hubo la gas, me hubo ahí. ¿Qué pasa aquí, Udrian? ¿Cómo estás, tío? ¿El sonido de las rocas? ¿Hola? ¿Qué sonido más pocho es ese? ¿Qué sonido más pocho, no? ¿Qué sonido más pocho? ¿Qué sonido más pocho? ¡Dios, qué mal sonido, tío! Encima se escucha como opaco Como lejos, ¿sabes? No me gusta nada, tío Otro Ancient Fragment Es que no sé si utilizar los Ancient Fragment Porque me van a nerfear O sea, me van a reducir a mí Y voy a acabar prendiendo el Sisyphus Así que paso, tío Probabilidad no hay de nada Vale Pues ahora que lo dices, sí, ¿eh? Bastante irónico ¡Uf! Ese cambio de dirección, bastante feo Vaya hostia, me he comido No tenía que haber utilizado la Biblia Negra Bueno, sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora el objeto será uno de pacto ¿No? Eh, sigo teniendo Sisyphus No se ha re-roleado Ganamos Pacto de ángeles Oh, qué rico esto The Mine está muy bien La llave no me hace falta, ¿verdad? Mega Satan Bueno, sí Me hace falta para Aumentar la probabilidad Para la probabilidad nada más Caen rocas, tío Vale Hasta luego, Ricky Buenas noches Eh... ¿Me tengo que llevar algo? Estoy perfectamente ya, ¿no? Sí, vámonos Ahora tenemos que ir a The Beast Por lo cual tendremos que dejar ¿What? ¿Qué pasa con la build? Purgatorio ¡Uf! ¡Ah! ¡Que tenía mi signo! ¡Oh, qué putada! Tenía una build to guapa, tío Tenía una build to guapa, loco Perdimos, ¿verdad? Cambio de... De la vivencia satánica A ver, no es malo ¿Sabes? Aquí está de full Una pregunta Si me pegan con the full ¿Lo pierdo? ¿No has pillado la llave? ¿Cómo que no he pillado la llave? ¿En serio? ¿What? ¿En serio? ¿No cogí la llave? Bueno, da igual Si tengo que bajar a... ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué pasa es esa? ¿Sí? ¡Ole! ¡Qué fuerte! Me has hecho una pizza casera Mira Me has hecho una pizza casera, ¿eh? ¿Está buena? No, está buenísimo Es que no sé cómo se puede la masa Es que no tiene color más A ver A ver A ver, está súper caliente Yo creo que está un poco cruda la masa, ¿eh? Sí, lo primero que se hace No es que se le puso la masa No es que se le puso la masa Ya De sabor está rica Lo que la masa es que yo creo que está un pelín cruda Mañana la pido por Amazon Chicos, un segundito que voy a comer, ¿vale? ¿Me podéis dar cinco minutos? Para comer con vosotros ¿Os importa? Me ha hecho una pizza casera El problema es que no tenemos No tenemos grill En el horno Para poner las cosas encima, ¿sabes? No sé Lo que hace No se hace por debajo Se queda medio crudo por debajo Pero bueno Me hace perdido en la guerra Que lleguen los haters de YouTube a molestar Porque comen los vídeos Bueno Ellos llorando Y yo comiéndome una pizza, ¿sabes? Perdón que coma delante de vosotros, chicos Pero no puedo irme de aquí La dura vida del streamer Que pena que esté un pelín cruda por abajo Habría quedado fabulosa De no ser por eso Tengo que hablar con Rick, tío Para grabar juntos, tío Lo tengo pendiente todavía Lo tengo pendiente todavía, ¿eh? Lo de Rick Pero es que no le he dicho nada, macho Es culpa mía No, si no es culpa suya, ¿eh? Es que no tenemos grill para poner las cosas encima, ¿sabes? La rejilla donde tú pones las cosas para que se hagan por abajo No tenemos Mañana la compraré por Amazon Seis más en cuatro días, más o menos Tengo que hacer un stream más Tengo que hacer un stream más del Warships Me estoy limpiando con el paño, Shatz Te te olvido, una servilletita Está muy rica O sea, de sabor está muy rica, Shatz Es una pena que esté cruda por abajo un poquito Pero en cuanto tengamos el grill Te lo marcas, ¿eh? Mañana lo pido por Amazon Recuérdamelo La de la que te ha quedado de puta madre, macho Para haberla hecho aquí en casa La de la que te ha quedado de puta madre, macho No, el tomate está bien El problema es que es cruda O sea, que esté cruda, nada más Vale ¿Cuándo juego a Galaxy? Siempre juego a Galaxy fuera de stream A mi rollo Ay Perdón Se me ha quedado un trozo pegado en el paladar Me ha quedado un trozo pegado en el paladar Vale, ya está Nunca he comido una pizza, Sesma Me estás mintiendo, ¿eh? Vale, seguimos No puede ser que nunca te has comido una pizza O sea, no puede ser Buah, que falta de respeto para tus viewers Que poca profesionalidad Te has pasado cinco minutos del vídeo comiendo Qué vergüenza Buah, he comido de puta madre ¡Ahí va! Tengo revelations No vas a llegar a nada haciendo eso Pide perdón Pide perdón y bórrate el canal Rico Pregunta seria ¿Qué pasa si en la pelea contra Contra Mother Me pegan y pierdo de full? ¿Cómo salgo, tío? Total, ¿eh? Cubrimos Pero total, tío La gente más tonta Un momento ¿Qué es esto? Spawns a trap Door to a crawl space ¿En serio, tío? ¡Ojo! ¡Ojo! Smart fly Qué riego Si vienes con alguien que cocina como tú Es que, a ver Te digo una cosa, chats Llegamos a tener grill Para que la pizza se haga por debajo Y te diría que es la mejor pizza casera que he comido Fíjate No es broma, ¿eh? Porque estaba muy buena Así que mañana compro el grill Que supongo que el grill costará dos putos duros ¿Sabes? Búscalo en Amazon No sirve la smart fly Hombre, puede que se active Quizás se activa y luego mete reroll Ah, que tengo 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 Got's Eye También ¡Holy Labadon! ¡Qué rico! Papa fly Bueno, por cierto No me habéis contestado Lo que os pregunté Sobre The Fool ¿Me habéis contestado Lo de Full Que os pregunté Lo de si te pegan ¿Se te rerollea? Ah, se va la carta si me pegan Pero entonces, o sea Si a mí me pegan ahora No puedo ir a... A The Beast O sea, tengo que soltarla entonces, ¿no? ¿Dónde estaba la carta, por cierto? Te han pegado como tres veces teniendo mi signo Y no se ha ido de la pool ¿Por qué? Es verdad Buena observación Me acabo de dar cuenta yo también O sea, tengo que entrar y soltar la carta, ¿no? ¡No! Ah, tenía una build de la hostia, tío Vale, que tiene que coger cualquier cosa, ¿no? Vale, The Fool Joder, todo lo que hay aquí, ¿no? El cristal ese, ¿no? Moquetes Hasta luego Buah, teníamos una build increíble, tío Qué pena Buenas, Blue Day ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Ahí va Se me ha vuelto a cambiar la build Tengo polifemus Qué rico Claro, se me ha cambiado por mi signo Loco, mi signo permanece en la build Joder, no se va ni con agua caliente el mi signo El activo no recuerdo qué hace, ¿eh? El activo este no recuerdo qué hace Literal no me acuerdo, ¿eh? O sea, estoy por buscar otro Para soltarlo y ver qué hace Porque no recuerdo, tío Stretch Hombre, pues bienvenido, Blue Day Se agradece mucho que estés por aquí, tío Se agradece, tío Se agradece mucho Stampita Voy a coger la estampita Porque quiero ver qué hace Vale Forbidden Fruit Un solo uso Tres de daño Dos de Tear Delay Recibes daño cada cuatro segundos Esto no puede ser curado Incluso con resurrección Y te matará No Pues va a ser que no Va a ser que no, gracias Un placer Cuídense mucho Va a ser que no Con quién va bien ese objeto Con Magdalene, ¿no? Ese objeto con Tainted Magdalene Sí que es la polla, tío Pero no se me ocurre Ningún otro personaje Con el que ese objeto rinda ¿Qué planetario es este? Hostia, no sé Buena pregunta Honestamente, no sé Voy a llevarme esto He cogido como 30 objetos De loros de Fly Y no me he transformado ¡Eh! ¿Y esta build? La Stairway Por favor, aguanta la Harrier Aguanta la Stairway Y consigue dinero, bobo Escuché que estás tragando Que estás comiendo Una pizza casera Una pizza casera que me he hecho shots Se ha marcado una pizza casera ¿Sabes? Improvisada total Madre mía ¡Qué vida es esta! ¡Socorro! ¡Madre mía! La bombilla Pues me gusta realmente con esto Creo, eh Me gusta realmente así Vámonos Cuando pierdo el objeto Pierdo las transformaciones Sí Has visto el personaje Se ha glitchado ¡Ay! Había escalera Y no Y no Olvídate Ya no hay nada Ya no hay escalera Ah, no Que la escalera está Vale, vale No, no, no Aquí está ¡Ey! ¡Ay! La escalera tendría que haber estado aquí Pero soy malísimo El portal a Delirium That fuck Tengo suplex Pero suplex Con Time to the Den No me atrevo, eh Te prometo que no me atrevo Just like his father Shut up, Maggie Shut up Just keep pushing me like this I'm leaving Good, please We'll be fine without me Abandon yourself Olé Estoy subiendo súper rápido, eh Esta rumba va a ser rápida, yo creo Esta rumba va a ser rápida, chicos Si me he demorado más de lo normal Es porque estaba cenando No existe aquí si me pega Que el suplex Creo que el bug del suplex Lo arreglaron Creo, eh El bug del suplex Creo que lo arreglaron No estoy seguro Necesito que confesas tus pecados Y se convirtió Dejad que su luz Dentro de ti ¡Cleanse tu corazón! Estás Increíble Estás tomando Dejad que es demasiado ¿Verdad ¿Verdad Cómo suena? ¿Verdad 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 Me voy de aquí Coño? Uh El converter Vale Da igual Bueno No da igual Pam pam Vale Full vidita Grande converter You are insane Solo se rerolean a la bajada con mi signo No No ¿Cómo que a la bajada con mi signo? Espera No he entendido Ah No, no, no Sí Cuando cambio de piso Y cuando recibo daño Como acaba de ocurrir ahora Me acaban de quitar Como siete corazones Hola ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos corazones me acaban de quitar? Coño Qué injusto A ver si cambian los ítems Ah, no cambian los ítems Tenéis razón Es verdad Los objetos no cambian ¿Por qué? Don't leave us Es verdad, tío No han cambiado ¿Por qué? Health up Maravilloso Maravilloso, ¿no? Recuperando los corazones Que me ha robado el juego Mmm No El trinque que tengo Que no lo veis Es un... Es un yogur Me da daño Si tengo un corazón podrido Pero como no me ha servido ninguno Anda, mira Baby Plum ¿Sabéis que si no le pegas a este boss Viene a tu casa Y te sale la declaración de la renta? Y te sale de volver Pero solo si no le pegas Pero solo si no le pegas Me falta mucho daño Con esta build No voy a ir a ninguna parte Me gusta la build Porque tengo Sidefly Pero Con esta build No me paso A the beast Pero ni borracho Ni borracho Loco Vale, llegamos 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 mis panas Me ha cambiado la build Uy, que guapa Loco, que personaje más horrible Míralo, míralo Míralo acá Aquí está bola Mirale el culito 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 Uy, tío Que personaje más horrendo Zik Bueno A ver qué pasa A ver si podemos matar a the beast Y no me muero en el camino Como me pasa siempre No veo, eh Ah, perfecto Me lo ha tirado a la cara Vale Vale, vuelvo a tener Smartfly Me lo ha tirado a la cara Tío El rayo Adiós, Keeper Joder Pero no me tires las cosas a la cara Tío Súper injusto Vale, con que estoy rompiendo Ah Tengo la lente La lentilla Perdón Vale 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 No te creo No te creo No te creo, tío No te creo, tío No te puedo creer, tío No te creo, tío No te creo, tío Hemos vuelto al pasado Acaba de tener un déjà vu Acaba de tener un déjà vu Ah, tengo Revelations No me he dado cuenta Porque se creació Algún mod, quizá Siempre que se crecía es cosa de los mods O también También puede ser Repentance Loco Lo veo No veo, tío Qué pena Esa vida está up, eh No te creas Si hayas, por favor No me hagas eso Vale No, por favor Qué pesadilla de ataque Ah Algo me he dado por la cara Algo me he dado de gratis Déjame matarte, por favor Aquí, aquí Free daño ¡Oh, hijo de puta! ¿Cuánto te vas a mover? ¿Y mi cuerpo? ¿Esto es el Astral Projection? Vale Vale, bien Hostia, los puños Tenemos una Una mala experiencia con los puños ¿Os acordáis? Tengo muy mala experiencia con los puños Tío En este boss Vale Vale, uno menos Porque Porque no me ha curado Al entrar aquí Porque no he sido curado, tío ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando te cura te deja seis Yo tenía seis No, pero te da corazones de almas también Vaya dolleito Y Holy Mantle, sí Bueno, el Holy Mantle creo que lo tengo El Holy Mantle creo que lo tengo Pero los corazones de almas no Ah, si tienes menos de seis Claro, como la cama, ¿no? Qué guapo el tentáculo, el que lo engancha Y no lo deja moverse Qué paliza te estás llevando, bobo Madre mía, los mosquetes es la que le están dando, ¿eh? El compañero que carga es Estirar un... Un... Un creep Al suelo Pero como no hay suelo Cuidado Cuidado ¡Vamos! Bastante fácil, ¿no? Tien 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 Asqueroso Repulsivo Feo Me falta simplemente La ruta de arriba, ¿eh? Me falta hacerme Blue Baby O Isaac ¿Cuál es? Blue Baby, ¿no? Blue Baby, creo Blue Baby o Isaac No me acuerdo ¿Cuál es el final de la ruta de arriba? Blue Baby o Isaac No me acuerdo G fucking G, chicos Ahora vengo Pa' YouTube Blue Baby Blue Baby Blue Baby Angle Blue Baby Red Baby El 對 B Gracias.